Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante con la información. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Listos con la sección más esperada por la gente, obviamente la sección de los deportes, después de haber visto a Poncho con los espectáculos, que trae siempre notas bien interesantes, pero no tanto como la de los deportes. Y es que, ¿sabes una cosa, Nayeli? Otra vez le duró poco el gusto a tus tigres con el liderato general, ya el Pachuca jugó, empató y están empatados en puntos, pero Pachuca toma otra vez el primer lugar. Así de esta manera el equipo de los Tuzos, que no pudo ganar en casa, empató 0 por 0, Nico Ibañez falló este penal, desperdició la oportunidad de darle los tres puntos a los Tuzos y pues se tienen que conformar con el empate de 0 por 0. Con este empate Pachuca empata a tigres en puntos, pero la mejor diferencia de goles, 29 puntos cada uno, pero Pachuca con una mejor diferencia de goles le arrebató a Tigres el primer lugar de la competencia. La diferencia es que ahora a Tigres le tocará jugar la siguiente jornada como local y a Pachuca de visita y ahí es donde se puede Tigres volver a apoderar del liderato general de la competencia. Así que, pues Pachuca empata 0 por 0, la tabla general queda con los Tuzos en la primera posición, Tigres segundo, Puebla y Atlas, los cuatro que estarían yendo directo. Después viene Cruz Azul, Monterrey, León, Toluca, San Luis, Pumas, América, Cholos, los equipos y Santos, los equipos que entrarían al repechaje. El resto, pues hacer planes para el siguiente torneo por el momento. Y vámonos con más información porque, bueno, los rayados del Monterrey siguen trabajando con miras al compromiso que tienen el día de mañana porque estarán enfrentando al Guadalajara. Monterrey tiene el partido pendiente ante Chivas, ya ven que se pospuso porque Coldplay tuvo concierto en el estadio de las Chivas y, oiga, por cierto, Coldplay ya se fue, ya se fue. México todavía sigue, todavía sigue en el país, ya ni sé, la verdad, pero lo dejó en malas condiciones. El terreno de juego se tuvo que posponer el partido y se juega mañana en el estadio de las Chivas. Monterrey contra el Guadalajara. Habló Luis Romo. Escuchemos a Luis Romo que marcó gol con rayados, que parece que quiere poco a poco retomar su nivel. Mucha falta, ya empezó a darle la vuelta a la página de los malos momentos que viví. Y, pues bueno, la verdad que ahora enfocarnos en lo que viene, que es un gran cierre de torneo. Ahora nos toca a Chivas y tenemos que meterse ahí entre los primeros cuatro ya. Sí, la verdad, yo sé lo que soy capaz. Y me gusta la exigencia, me gusta. Reconocer cuando no estoy en buena forma. Y ahí las palabras de Luis Romo. Y bueno, pues, hablando de Luis Romo, que también está con posibilidades de ir al Mundial con la selección mexicana, el tri ha confirmado ya, bueno, todavía no se hace oficial, pero ha trascendido que ya tiene partidos amistosos confirmados. Obviamente las selecciones lo que buscan previo a una participación del Copa del Mundo es buscar partidos amistosos contra selecciones con un estilo de juego similar al que van a enfrentar en fase de grupos. Y, pues, a lo que ha trascendido es que México, que pertenece al grupo donde está Polonia, Argentina y Arabia Saudita, estaría jugando contra Ecuador y Uruguay, estilos similares a lo de Argentina, y también estaría jugando contra Nigeria, ahí algo similar a lo de Arabia Saudita, y Paraguay para, de esta manera, medir fuerzas y poder llegar de la mejor forma posible al Mundial de Catar. Además, los del Tata estarán participando en la National League, donde tendrán participación contra Surinam y Jamaica el 11 de junio y el 14 de junio, respectivamente. Y, bueno, pues, el torneo más importante a nivel de clubes como lo es la Champions tiene actividad el día de hoy con los partidos de vuelta de los cuartos de final. El día de hoy Bayern Múnich frente al Villarreal, Villarreal que dio la sorpresa en el juego de ida, 1 por 0 va ganando en el Global Real Madrid, 3 por 1 parece que tiene una ventaja cómoda contra el Chelsea, pero hemos visto cada clase de partidos, hazañas y remontadas en Champions, que no podemos dar por descontado nada, esos son los dos partidos para el día de hoy, Bayern frente al Villarreal y el conjunto del Real Madrid contra el Chelsea, que son los partidos del día de hoy a la 1.45 de la tarde. Y, bueno, donde también hay actividad es en nuestra Champions, la Champions de la región de la CONCACAF, que mejor conocida como CONCACAF, tendrá el partido el día de hoy a las 9 de la noche entre Cruz Azul y Pumas. El equipo de Pumas tiene ventaja en el marcador, pero el juego de vuelta se juega en la cancha del Estadio Aseca, es decir, como local el equipo del Cruz Azul buscando también la remontada, el que gane estaría avanzando a la final de la CONCACAF, que sería contra el ganador del New York City y el Seattle Saunders, que Seattle Saunders tiene la ventaja hasta el momento. Así las cosas dentro de la actividad de los deportes, Nayeli, pero te tengo imagen del día. ¿Te acuerdas tú de Arjen Robben, que fue famosísimo con ese hashtag de No Era Penal? ¿Te acuerdas bien? Claro, contra México. Contra México en el Mundial, muy bien, Nayeli. Oye, te quiero agarrar en curva, pero siempre estás bien al pendiente de todo. Así debe de ser. No traes chícharo, ¿verdad? Para que alguien te esté diciendo lo que tienes. No, ¿verdad? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Todo viene de mí. A ver, la foto, a ver, ¿qué tal? No, espérame, no es foto, es video. Corre la producción, por favor. Porque mira, Arjen Robben que se retiró la temporada pasada, después de que se tiró aquel clavadote dentro del área. Mira, sufriendo, acalambrado y se reía. Y la gente que estaba ahí de prensa, fotógrafos, camarógrafos y demás, pues esperando que cruzara la meta. Es que corrió un maratón y pues no es lo mismo correr un maratón que estar jugando 90 minutos un partido de fútbol donde de repente corres, de repente te detienes. Pero vean, ahí le dice, venga, venga, ya vas a llegar a la meta, cruza la meta. Y ahí no se dejó vencer y llegó todo acalambrado, pero lo pudo cruzar. Oye, Rafa, es el que termina en 42, ¿verdad? El de gris. Sí, es el de gris, el de gris. Y ahí se había aventado como cuando se aventó en aquel penal. Todavía la traigo adentro, Nayeli, de veras. Oye. Todavía lo veo y me cala que él no era penal. ¿Qué traes adentro, Rafa? La espina bien clavada. Pues, oye, estábamos a punto de ganarle a Holanda en el Mundial y llegar al quinto partido. Y va y se tira un clavadote y nos marcan penal. Oye, me encanta porque en todo esto también está la risa de nuestro compañero Poncho Pérez aquí en el estudio riéndose al fondo. Entonces, yo me estoy tratando de controlar respecto a esto. Mira, la verdad, hizo muy buen tiempo. Ahí se vio que son 3 horas 13 para correr 42 kilómetros en este maratón. Lo cual, obviamente, es un gran tiempo. Lo cual, ahí se nota, ahí está, 3.13. Por lo cual, obviamente, ahí demuestra la capacidad de ser deportista, atleta. Aunque llegó ahí un poquito dolido, pero mira, al menos lo hace. ¿Tú lo haces? Yo lo hice, pero corriendo 5 kilómetros y me tardé el mismo tiempo que él en el maratón. Pero ni te rías porque te aseguro que tú nunca has corrido una carrera de atletismo. Como dice la canción, no me conoces aún porque no. Vamos a correr entre tú y yo y a ver quién gana. Mira, tú me vas a ganar y ahorita no ando en condiciones aptas. Me fregué la rodilla, entonces yo no puedo estar corriendo ahorita. Tú prepárate mejor para vocalizar porque el viernes, acuérdate que dijiste que ibas a aventarte el palomazo. Hay que apuntarlo bien. Ay, 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 no te traves, no te traves. Porque, Rafa, muchas gracias por todo. Vámonos. Gracias. Buenos días.